... accesible para todos, para que el pueblo de La Plata pueda acorrerse, para que el pueblo de La Plata pueda acorrerse, para que el pueblo de La Plata pueda acorrerse, para que el pueblo de La Plata pueda acorrerse a casa, y para que los más jóvenes, bueno, aquí hay una especie de maquinera que hay, bueno, siempre a otro lado. La idea es 19.30 a 21.30, 22 más o menos. Muchas gracias a todos, si quieren información, de busca de café en www.amniboluguay.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!